Se consuma esta traición, Ricardo Monreal ya está negociando su traspaso para Movimiento Ciudadano. Se le ve a Gibran Ramírez, detalladamente con fotografías que le han tomado con diversos personajes. Vámonos amigos con el intro del video, regresamos con esta videoinformación. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva vez de Información Más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, senador de Morena ya negocia su traspaso, Movimiento Ciudadano se consuma esta traición. Hay fotografías. ¿Y a qué me refiero con que hay fotografías? Miren nada más, sale la tendencia traidores a la patria. También de igual manera se vuelve viral esta fotografía. Esto es parte de la entrevista que hizo la gobernadora, la entrevista simulada que hizo la gobernadora, que pasó la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en su programa Martes del Jaguar. Donde está aquí RM, ¿no? Ricardo Monreal. Pero bueno, esto es otra historia. Vámonos a esta imagen. Miren, la imagen más asquerosa amigos que verás el día de hoy. Gibran y Dante Delgado en el Senado. ¿De qué estarán hablando? ¿De qué estarán hablando? Pueden aquí los comentarios. Esto es lo que dicen las redes sociales. Monreal manda a su mensajero, aunque no es necesario. Monreal lo tiene ahí cerca. Dice acá, agarraos de la mano, Monreal, Gibran y Movimiento Ciudadano. Ya se ve. ¿Se acuerdan que Monreal en una entrevista dijo que en diciembre iba a dar una noticia de que si seguía su permanencia en Morena o que iba a pasar? Bueno, pues miren, ya mero da diciembre. Ya mero estamos en diciembre. Pone aquí otra persona. Frases que pudieron intercambiar Dante Delgado y Gibran Ramírez. Empiezo yo, dice. Dice mi jefe que con cuánto dinero lo van a apoyar. Dile a tu jefa que ahorita nos ayuda. Más dividiendo. En enero, hablamos. Pone aquí otro comentario en redes sociales. No cabe duda, México no necesita una reconciliación como le llama Monri, sino la reflexión y recapacitación de traidores y vendepatrias que se dicen mexicanos. Monreal es uno más. Al chico Gibran se lo comieron, dice, ¿no? Y miren, aquí otra fotografía de Gibran Ramírez con este Guadiana, ¿no? Por eso pone aquí Chixion ya planeando el saboteo contra Morena ahora en Coahuila. Miren, siempre hay una foto. Dice acá, aquí está Gibran muy activo cuando se trata de hacer daño, tranzas y corrupción. Igualito que Monreal, par de ojetes y además con taimado minero infiltrado en Morena, dice. Ya le filtran esta autofotografía. Ya no es una, ¿eh? Son dos fotografías. Pero por eso, ¿eh? ¿Qué paliza le ha puesto la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, a Ricardo Monreal? De modo que el conciliador, Monreal, vendía candidaturas, favores, constancias de mayoría en la Ciudad de México al mejor postor. Incluso lo intentó con Laida. Traicionó al presidente y al movimiento. Es de lo más corrupto. Y todavía tenemos aquí a su mensajero Gibran Ramírez con esta fotografía. No, pues con amigos así, ¿para qué queremos enemigos? Ahora bien, hay otro tema, un debate que se está ejerciendo allá en el Senado de la República. Ya lo decía Ricardo Monreal en esta entrevista acerca del glisofato. Vamos a escuchar. ¿Por qué es importante esto del glisofato? Vamos a escuchar, ¿eh? Presta atención en este segmento. No, una reunión normal por varios temas que son de debate como el glisofato y como la agenda legislativa donde hay opiniones diversas entre compañeros y compañeras del grupo. Pero... Bueno, ¿qué hay respecto con lo del glisofato que sale a mencionar aquí Monreal? Resulta que es un peligro para los agronegocios, dice acá. Glisofato, herbicida con el que se fumiga la soya, provoca contaminación del suelo y el agua, ocasionando alergias, problemas respiratorios y cáncer. Aquí la reconciliación según Ricardo Monreal y sus archícoles. Ellos son, miren, tres senadores, Nancy Sánchez, Rafael Espino y Ricardo Monreal, sabotearon la prohibición de la herbicida cancerígena o glisofato. Cambian nuestra salud por las ganancias de los latifundistas. A eso llaman reconciliación. Y miren, para que veas qué tan dañino es el glisofato, pues nos lo va a explicar el propio doctor Hugo López-Gatell. En los campos de Estados Unidos y además se quedó el campo mexicano, yermo, desierto, porque la producción se centró principalmente en la agroindustria. Tercer elemento preocupante de la agroindustria, pesticidas, plaguicidas, agroquímicos, fertilizantes sintéticos. En México seguimos utilizando, esa sí es una buena noticia porque vamos en vía de quitarlo, un producto extraordinariamente tóxico, probadamente cancerígeno, que se llama glifosato. Glifosato es un herbicida que inventó una compañía de Estados Unidos en los tiempos de la guerra de Vietnam. Fíjense, como todas las atrocidades se juntan. Pero esto no se discute ya mucho tiempo, como dice el presidente para los jóvenes. Se inventó como un herbicida para arrasar los campos en Vietnam durante la guerra de invasión de Vietnam, uso civil para la producción agrícola. Y el chiste de glifosato es que destruye la hierba, excepto, y podría destruir los cultivos, excepto que los cultivos sean transgénicos, sean genéticamente modificados en forma sintética. Hoy respiré con gran alegría al volver a escuchar al presidente hoy en la mañanera decir que en México no vamos a aceptar productos transgénicos. Y esto está asociado, además, con un decreto que emitió no a los transgénicos. El 31 de diciembre de 2021, nuestro presidente emitió un decreto, publicó un decreto, en el que establece una eliminación progresiva y rápida del glifosato. Desde luego no se podía quitar de golpe, porque se podía caer la producción agrícola, pero sí se puso un plazo. El proceso termina en enero de 2024, y a partir de enero de 2024, en México no habrá importación de glifosato. ¡Qué buena noticia! Bueno, pues ahí está, el glifosato es dañino, lo utilizan para, como lo mencionó ahí el doctor Hugo López-Gatell, en los cultivos, los cultivos que tienen transgénicos, los que están alterados genéticamente, no los destruye. Entonces, imagínense, ¿no? Todo lo que nos estamos llevando al estómago, a nuestro cuerpo, y por eso lo van a ir eliminando, de tal manera que hasta el 2024, ya no se va a importar este producto, para que todo sea más natural. Pero pues así, la situación con Ricardo Monreal. La verdad, sí, el tremendo exhibidota que le dio la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, a Ricardo Monreal, por eso insiste él todavía, de que va a seguir esta campaña, en contra de ella, legalmente, escuchen. Las reuniones previas en el grupo parlamentario. ¿Y lo de Laida Sanzores, esta denuncia? Normal. ¿Es nueva? Normal. Voy más tarde a la fiscalía, pero normal. Yo estoy agotando la instancia judicial, la del Ministerio Público, y obviamente estoy actuando en razón de nuestros intereses, y de que la Constitución no se viole, ni la ley se viole de manera sistemática. Si ya cuando un ciudadano viola la ley y la Constitución, es grave, delicado, es mucho más grave que una autoridad viole sistemáticamente, sin escrúpulos, la Constitución y la ley. Entonces, simplemente agoto mi instancia, a la que tengo derecho, y a la que no voy a renunciar. ¿Cuál es la pena pagar el costo político de no asistir? Bueno, pues ahí está Ricardo Monreal, en esta afirmación, que continúa contra la gobernadora de Campeche, legalmente, por lo que también se volvió a filtrar este martes del jaguar. Al fin y al cabo, legalmente, pues no son pláticas, según Ricardo Monreal, si todo esto es un invento, bueno, ¿por qué le prohíbe hablar de esto? No debería ir en otro sentido la denuncia, como que difamación o algo así. Pero, pues como la verdad son cosas reales, pues no quiere que se siga sabiendo. Por eso, la están frenando la gobernadora de Campeche. Dense cuenta nada más. Nada más dense cuenta. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento, como siempre, más adelante, más videos, dale me gusta, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, bendita redes sociales, activa la campanita. Ya está negociando Monreal su salida, Movimiento Ciudadano, ahí están las imágenes de Gibran Ramírez, su mensajero, quien está ya negociando. ¿Qué piensas al respecto? Deja tu comentario. Nos traemos viendo en la próxima información, y recuerda amigos, que todo tiene solución, en la cuarta transformación, nos vemos, hasta la próxima.